Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Esa mañana te perdí A comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Rosas blancas Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah No te pongas nerviosa, por favor Otra vez el teléfono ha sonado Ve y contéstale, mi amor Y que no estás sola Te suplico, excúsame Si tus citas he perturbado Ponte guapa como ayer Anda y corre y ve su encuentro De mi parte entregaré Este anillo y el papel Que firmamos una vez Cuando pensabas distinto Aléjate 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ponte guapa como ayer Anda, ah, 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 ah Déjate, me siento que al estar con él, también le mentirás. Déjate, déjate, en vano te amé tanto infiel amor. Gracias por ver el video.